¡Le pedimos su bendición! ¡Saludamos a la mejor organización orgullosos de la manuta! ¡Sanaganza! ¡Suevemos su izquierda! ¡Ale, ayer, ayer, ayer! ¡El chapón y el fe! ¡Sí, señor! ¡Ale, Sino Baja! ¡Ale, Sino Cagliocito que la voce es puta! ¡Ves que me sale bien bonita! ¡El chapón que se me defaga! ¡El famoso Pocoyo Marroto! ¡Famoso! ¡Ale, ayer, ayer, ayer! ¡Incorregible es el amor! ¡Vete con guía! ¡El famoso Pocoyo Marroto! ¡Ándale! ¡Qué bonito dibujo! El famoso mojo, también puso el niego a costo de la, es como si no trajo, por los chachalajos, niños de pedregal, niños sin chenero, los dos canto chicos de ese, niños de grisal, hemos ganado dos, los chamacos, los nombrados, Angelita Samuel, un día de amor, Vitor Seta, ahora pequeñas sonores, Vitor Seta, los amantes de la noche, al que las de agotar, la familia toda la A, vamos a bailar, oye, se ve con la rienda del guapo, y se ve con la rienda del guapo, hasta acá, y sinус, jamacos, Eso va a llevar aquí Anda a llevar aquí La rueda se ruirá La rueda se ruirá Segura de la saluda Deja a esa leyenda Y yo lo mismo Vamos a dar así señor Lumia del sol Miren soy el를 estrella Una rueda Una rueda de los ojos